Y ha pasado el tiempo y abierto mis ojos Donde la gente se conforma con enojos Yo no soy famoso pero hago el intento De cambiar mi país con un buen movimiento No digas que no, si ya todos lo sabemos Dime si no te compran con una despensa Dime si yo miento, si acaso estoy fingiendo Si todo lo he visto, yo no me ando con cuentos Pero siendo honesto, hay mucho cuico Que en verdad no valen verga Les marcas, auxilio están robando Se meten a mi casa Tranquilo en una hora llegamos por allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video